El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó las temidas reformas del 5 de febrero. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos por partes y te lo explico. En primero, le ayuda muchísimo, porque venimos de un par de semanas en las que solo se ha hablado acerca de cómo la DEA en su momento investigó la posibilidad de que el narcotráfico hubiera metido dinero en una de las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador y los jugosos negocios que han hecho millonarios a los amigos de los hijos del presidente López Obrador en este sexenio. Así que, por lo pronto, si vemos las portadas de los diarios hoy, entendemos que presentar esas iniciativas le favoreció. Prácticamente todas hablan acerca de lo que presentó el día de ayer. Pero, ¿y el contenido de las reformas qué? Es interesante porque es muy variado, desde destruir organismos autónomos y darle mucho más poder a la presidencia, como prohibir los vapeadores. ¿Y por qué esta insistencia en prohibir los vapeadores me parece interesante? Porque tenemos un gobierno que, por ejemplo, ha desmantelado el sistema de salud y desmantelado el sistema de compra de medicamentos desde que llegó al poder, por lo que decir que quiere prohibir algo para cuidar la salud de los mexicanos porque es su obligación, bien podría enviar una iniciativa de ley en la que prohíben contratar a funcionarios mediocres para estar al frente del sistema de salud. Pero sería rarísimo enviar una iniciativa de ley así, tan raro como algunas de las que sí se enviaron, por ejemplo, en la que prohíben traficar con sustancias ilícitas, lo que cualquiera asumiría que eso prácticamente ya está prohibido. Como la mayoría de estas iniciativas son reformas constitucionales, es altamente probable que no vayan a pasar, al menos no por el duro paso del Senado en donde no tiene el número de votos necesarios para conseguirlo. Así que seguiremos hablando de las iniciativas del presidente, que son su decálogo de buenos deseos, porque estamos en tiempos electorales. Y no importa si están bien hechas, mal hechas, redactadas de forma extraña o en realidad pidiendo cosas que ya están contempladas en la ley, porque sirven para que hablemos de otras cosas.